ok chicos estamos en un nuevo video de la islam of survival y en esta ocasión les voy a estar enseñando o dándole algún tip de principiantes pues porque mucha gente se queja de que los la idea de que no puedo hacer mi base y aquí se les voy a estar resumiendo un poco para que vayan aprendiendo mira que vamos a empezar de una malgrana vamos a ir para los jugadores que son nuevos en conclusión la mejor zona para hacer bajas son acá acá por aquí aquí arriba en ártica en esta ahí no me tiran aquí al cortecito de golden coast aquí en resan de ser rey tan islam perdón acá abajo en exilia en todo esto acá aquí pegadito acá y aquí porque no se lo pueden hacer en el medio bueno obviamente se la pueden hacer porque no es buena opción hacerla en el medio si ustedes son nuevos por el tema de que casi todo recorre las zonas de tarjetas que quita band y tabío que son las zonas donde van a la gente a hacer tarjeta para que salga vuelto esto está aquí un shelter nuclear hay por zona para sanara para regiones que si son activas en estándar que no se desconectan que esa full aquí al frente del militario donde yo estoy aquí en golden coast aquí aquí porque en golden coast les puedo decir que la mejor zona de de hacer una base porque tienen el tanque y el helicóptero para hacerlo cada seis horas cuando lo derrumban él vuelve cada seis horas entonces puede ser aquí también arribita de nuclear que es bueno porque están las tres tarjetas a veces nada más hay dos bueno tres pero la morada a veces no está que ya saben que las alcantarillas dejan muy buen luz al frente de vídeo que envió pueden tener el eje o sea el mutante controlado junto a las tarjetas y ya saben que ese es el lugar número uno de luz del mejor luz después de éste de siguen militares porque aquí anda el avenger o sea el soldado ese vos entonces mejor eso nada así para cajas pues porque o sea si ustedes hacen una base hay gente que literalmente agarran comienzan a si ya pique un árbol o si yo agarro y me hago una basecita aquí sin ni siquiera abrir el mapa eso será un buen tipo o sea conocerse el mapa siempre personas donde pueden hacer bases donde casi nueva gente y así como les digo en las orillas o sea y ver qué orillas porque literalmente aquí arriba pueden hacérsela o miren entre acá bueno realmente aquí y aquí se la pueden hacer aquí todo esto todo esto es montaña aquí por igual la pueden hacer o sea son lugares muy buenos en realidad que son para personas que no juegan mucho o personas que son nuevas que no que si hay gente que ha dejado el juego porque los raidean o sea en todos en todos los aspectos que les puedan decir los raidean o sea literalmente se hacen una base acá es que me radiaron que se hacen otra acá que me radiaron esos son métodos en realidad para que no lo raide realmente yo cuando empecé a jugar yo era nuevo entran de novatico mi primera base fue aquí arriba me acuerdo que era una base casi hierro por dentro full piedra por fuera teníamos armadura de hierro famas como mucho y así en realidad ahí arriba fue que me desempeñé literalmente fuimos radiando para acá abajo y todas estas las bases que estaban para acá y todas todas estas cosas para allá eso entonces mejores sitios verga mejores sitios como ya ya digo en militar y así para las elecciones que son así y un sitio en específico también sería gol el login plane a exceptuando golden coast porque en golden coast ustedes ya tienen todo el loot acá ustedes hacen una base en login plane literalmente tienen hardware tienen ahí por tienen muy shelter tienen vídeo tienen bandit tienen nuclear lo que tienen lejos son los barcos obviamente vienen ya uno acá los barcos y militari pero más que nadie recomiendo hacerse bases pero ya sólo para lo que les dé flojera caminar claramente ustedes pueden irse a hacer una base no sé vídeo al frente al frente militar y que es muy buen loot y así y ojo también peores zonas travesón en realidad o sea para no para la gente nueva la zona que yo mejore para elegir a la zona que mejore las zonas que yo apunté pues para para bases para legiones que son billos al frente de zonas de farmeo acá en militar y árbol hay por ahí al frente o por los sitios que dije que son mejores pero que no los recomiendo para la gente nueva esos sitios en realidad son muy buenos porque tienen todo el loot y toda esa cosa ahí pueden echar ustedes pp tranquilos que ya ya sabrán irse a madriar con la gente todo eso y tendrían muchísimas cosas en adelante porque ya les digo yo donde se hagan una base cita en el medio de todo y ustedes siendo nuevos los van a seguir rayando y un tipo sería buscar una buena legión una buena legión es primordial porque desde ahí uno va avanzando literalmente el juego la el 60 por ciento del tiempo que lo vas a invertir es en farm en puro farmeo literalmente ni siquiera es en en mamás de no sé de de hacer bases de pp o sea el mayor tiempo es para pp para menos perdón para para farmear es de lo que trata al final del juego entonces mejores zonas de forma ya se las dije mejores zonas para principiantes y cosas así en realidad para que vayan ya sabiendo dónde hacer bases conociéndose bien el mapa tienen que obviamente también conocer el mapa porque si no conocen el mapa se vienen como les dije se vienen darán un árbol donde sea que aparezcan y hacen una base ahí eso está mal entonces ahí ya ustedes sabrían lo que tendrían que hacer y pues el tema cualquier cosa chicos el que necesite ayuda en algún servidor sea en pvp en algún radio avísenme que yo voy a estar colaborando con suscriptores ahí me pasan su disco en los comentarios del vídeo y yo les estaré ayudando un poquito me meto llamada y como ustedes un rato interactuar y todo eso así que espero que a los nuevos este vídeo les haya servido les haya hecho reflexionar sobre las bases en realidad y a la bueno más que nada fue dedicado para los nuevos para que dejen de estarse haciendo bases en el centro de los mapas que si los raidean que si yo otra cosa y otra cosa no hacerse base citas así boludos a base así donde que un 2x2 de piedra lo cosa eso 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 te lo ramiera esto te los raidan así como si nada literal entonces esto está por un lado mal ya como digo bases así ven como la mía o no como la mía necesariamente si no algo me entienden 3x3 ampliado 4x4 cosas bases medio grandes no hagan como que esas vainitas así los obvio que los van a rayar yo rompo una pared de piedra de perdón de madera con una sola bomba era simple entonces ahí voy entonces espero que el vídeo les haya ayudado mucho un montón a esa gente de verdad porque el juego está muy bueno el juego está muy bueno no me gustaría que haya gente que dice que no que me voy porque me raidean y todo eso literalmente hay gente que deja de jugar también por eso y si ese es el caso y ustedes no les gusta o sea son malos en pvp o sea en enfrentamientos con armas con personas pues les recomiendo jugar en pvp no se mata a nadie ya a las 72 horas del servidor sean misas o sea se vale todo se raidea todo eso por allá pasa tienen que pasar 15 días entonces bueno 15 ya no tienen que pasar como 12 días en total 11 entonces ya 11 días tranquilos ustedes farmeando todo lo suyo ahora si se verran que donde se vale que te maten y todo eso ahí verán ustedes pero igual eso va dedicado para las personas que son nuevas en el juego y para aquellos que no sé que preguntaban es donde pudieran hacerse una muy buena base que en realidad les ayudara porque eso es una buena estrategia en realidad para empezar a jugar a saber dónde hacer una base y puntos estratégicos para chetarse de luz súper rápido así que sin nada más que decir chicos espero que les haya encantado el vídeo no se olviden suscribirse compartir el vídeo y aquí abajo dejarme un comentario